Salgo a golpear la pena y ella resuena por la ciudad Y me hago serpentina donde termina la soledad Y me hago serpentina donde termina la soledad Como no tengo caja, mi pecho altera su propio sol En un diablo de olvido, cantará el ruido mi corazón Y en un diablo de olvido, cantará el ruido mi corazón No me quiera, yo soy su mal, se me entera de tal por cual Y aunque se muera, vendrá el carnaval Y aunque se muera, vendrá el carnaval Al filo de la copla la noche sopla por ver el armer Y el fuego resucita de la bracita al amanecer Y el fuego resucita de la bracita al amanecer Acaso por ser pobre, mi risa sobra en el mostrador Y un vino sin careta, llegué y se metá con mi dolor Y un vino sin careta, llegué y se metá con mi dolor No me quiera, yo soy su mal, se me entera de tal por cual Y aunque se muera, vendrá el carnaval Y aunque se muera, vendrá el carnaval Y aunque se muera, vendrá el carnaval Y aunque se muera, vendrá el carnaval